¿Estás cerrado? Hola ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? ¿Por qué? Porque la muchacha no ha abierto Voy a trabajar para ti un rato Y seguimos ¿Puedes trabajar para ella un rato? ¿Cuánto te paga? ¿Cuánto paga ella para una hora? ¿Para una hora? ¿Puedes ir a parar? ¿Es más peligroso? Más que todo cuando saldrá como una empresa para otra parte ¿Sí? No, aquí no tengo miedo ¿Este hay miedo? Un rato Sí ¿Tú me dices en mi rato? Memoria Si hay agua con la cola veicorea, agua, agua agua, agua con la cola, agua, cerveza, bienvenido agua, agua, cerveza con la cola, agua, agua agua, agua ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la muchacha no ha abierto. Ah, que ha abierto. ¿Quieres tomar una michelada? Ah. ¿Qué haces tú? ¿No tragas? Acá. Pero no se toma la michelada, pero se compra una hermosa camisa. Sí, pero ahora no. Quiero subir. Ah, bueno. Se toma la michelada y... No hay otra persona que puede trabajar para ti un rato. Y subimos. Tú puedes trabajar por ella un rato. ¿Cuánto te paga? ¿Cuánto paga ella? ¿Para una hora? ¿Para una hora? ¿Cuánto va para usted? No, dime. Dame una hora y una hora y media. ¿Sí? Sí. Él me ayuda. ¿Para qué? ¿Solamente subir? ¿Para subir? Sí. Un rato. Si sufres mucho puedes bajar otra vez. No, yo no sufro porque yo camino demasiado. Sí. Pero no es tan lejos. No, hoy. Otro día. Otro día. Adriana o no? ¿Ah? ¿Tu nombre fue Adriana o no? Algo así. Andrea. Otro día. Voy a recordar. Toma. Ahí. El aceite de compra. Bueno. Es especial para limpiar el cerebro. No. 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 La 2ª va a valer que? ¿Cuándo va a la 2ª? 1ª para 5ª ah porque ya está ah no que se está quedando a la 2ª hay una rucha de aquí en la darkest ¿Cómo? Casi del mato solved se puedeING ¡Suscríbete al canal! 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 Venezuela, pero 10 años, Aruba. Aruba, Isla de Aruba. Aruba, Países Bajos, Guadalajara, pertenece a Holanda, Países Bajos. ¿Vives ahí? ¿O antes? En Aruba, no, ahora vivo. Es la isla que quedan en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde hay los otros países? Caribe, ¿no? Caribe, sí. Una isla caribena, entonces, sí. ¿Me mudé hace cuatro, no, seis semanas? Sí. ¿Puede ser tú? ¿Cómo puede ser tú? Sí, no, pero esta vez estoy cuidándome mejor, soy mejor, menos pecado. Tienes que hacer cosas, tener un propósito. No, mi cuarta. ¿Ya conozco? Sí. Pero bueno, tengo que subir. Salud, chao. Gracias. 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 Gracias.